buenos días amigos hoy quiero hacer un pequeño tour mostrándole el desarrollo de la fruta vaná vaná anón aguacate mango de donde estamos parando este momento y terminar con los tomates crecimiento de los tomates como pueden apreciar este árbol de mango fue que semanas atrás el viento me lo tumbó no la costó ahí pueden ver que le mantengo la cinta en este caso como la raíz fuera de la tierra le saqué tierra dos pies para abajo no me bajó los pies me bajó aproximadamente un pie pero lo tengo mejor anclado en la tierra queda mango todavía que están desarrollando como se puede apreciar ahí arriba le queda mango y a ver si ustedes pueden apreciar y empezó a retoñar como puede llegar allí y eso es un buen síntoma y un pequeño retoñe ya me empezó a retoñar gracias a dios que no se me ha a ver si me ha muerto esta rama me voy a demostrar aquí me tiene preocupado me voy a pasar por acá ya se ha recogido algo pero esta mata esta rama esta escargadita me voy a coger la cámara por siempre miren aquí abajo y se me está inclinando un poco miren ahí arriba todavía como le queda mango y la única rama que me fracturó que la dejé como muestra fue esta ramita ahí se ve se partió y secó pero por lo demás todo está tranquilo todavía no me han dado tiempo a probar un manguito esto esto es una pulpa este mango no tiene pelo entonces le puse tres puntos lo amarré con tres cintas que más o menos independencia como venga el aire se va a mantener aquí al lado tenemos este apunté de aguacate que este demora más en florecer este es para finales de año entonces este es el bolito de aguacate mi primer apunté de aguacate espero que este año más tarde me dé alguno algunas flores pueden apreciar el tronco le hice una boda forzosa ya que me estaba tocando los cables eléctricos y evitar que viniera la compañía eléctrica si es la boda vamos entonces a seguir caminando aquí tenemos la cereza y las ardillas nada de los pájaros no me la dejan comer ahí se ve una los pájaros por una parte y el otro día son telas palomas se posaron encima de las diferentes ramas como dice la flor miren ahí como está miren ahí como está bueno y ahora compartí con ustedes esto esta preciosidad diablo miren esto ahí miren los aguacates eso a ver a ver voy a ponerle la cámara en el triple que se va a ver mejor me parece me voy a mover mucho el brazo donde quiera que pongas está llenito está llenito ya está aguacate yo espero que ahorita empiece a madurar tiene forma de pera las ardillas ese es el amallito que tiene me la está tumbando los aguacates increíblemente el daño de las ardillas con respeto miren allá a ver la que estoy sin mi secretaria la nieta mía tiene mejor control que yo de la cámara el triple y todo esto tiene bastantes aguacales caballeros miren allá arriba ahí se le enseñe el americano del lado campesino y se quedó frío bueno ya vimos por acá ahora vamos para guanábana está el bolito de guanábana es el que va a sacar la cara está llenito de guanábana miren allá arriba miren aquí abajo miren aquí abajo a ver en este caso esta guanábana había una o dos polinizadas por mi que habían crecido y se caían entonces ahorita se polinizan miren aquí abajo a que vean miren eso esa guanábana es la punta aguda es la que más crece yo la he recolectado ya aquí de 14 libras increíblemente pero a mi me ha podido miedo que me dice ponlas ponlas ahí en la comunidad de la foto pueden apreciar vamos a seguir vamos a seguir en la roca caminando aquí tenemos aquí tenemos el árbol de chirimuya que ahorita mismo corté una después se la voy a enseñar pero ya la queda ahí se está durísa es que dura 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 seguimos seguimos aquí tenemos el árbol de anón morado decirle quiero que aquí las ardillas las ardillas me los están tumbando este tiene muy poco no se ve mucho ron ahora pero me los tumba las ardillas aquí tenemos déjame mostrar esto la cereza hay dos ahí y dos por ahí abajo que la hierba no está cubriendo pero esta rama que está aquí al lado ya me está retoñando aquí hay dos árboles diferentes seguimos aquí es donde las ardillas me están dando aquí es donde las ardillas muy duro a ver si se puede apreciar ahí apenas se puede ver se va a poner en mi revés ahí pueden ver el anón aquí lo que más entumbaba las ardillas ha sido mucho estaba cargadita miren ahí dos más el árbol de mora ya se ha comido bastante mora y todavía sigue llegando mora pero aquí quiero mostrarles que ya le quite el plástico de arriba el trabajito este que hice con el aloe este naranja área y aquí tengo el de limón el de dentro todavía está verde igual que ese de ahí también está verde que más nos queda por aquí vamos a pastear por Tijuana y ahí pueden apreciar el veterano ahí se está por el Nizapo miren la forma que coge Tijuana y ahí se está por el Nizapo en este caso este año no no polinizé mucho ya que se había removido mucho producto de los vientos pero ella sola polinizó y tiene bastante para hacer ella solita ahí pueden apreciar el tamaño que está cogiendo ya la fruta y revisar con esta nadie para no está polinizamos muy bastante grande están Miren ahí arriba, entonces ya vieron el ganón afectado por las ardillas, suelta el ganas. Ahora, ¿qué quiero mostrar? Me estaba diciendo, quiero ver el crecimiento del tomate. Vamos por eso. Voy a coger un poco la parra del trípode. Miren qué preciosidad. Ahí pueden ver este tomate. Está grande. Parece que es un tomate de ensalada. Yo puedo apreciar el tamaño que tiene. Mira María. Este es la semilla que tú me mandaste de banana. Es por la forma. Se me da cuenta ahora que es por la forma. Aquí tengo este que es... No tengo el nombre de abajo ahora. ¿Cuál es el nombre? Negro. Cherry Negro. Viene muy bien. Bastante de tomate. Este chiquitito. Está bendecido. También. Es un monte de tomate lo que tengo aquí. Miren, este parece que hay ensalada. Este va a crecer más. Es una belleza. El crecimiento de los tomates. Este no es banana, pero es un poquito alargado. Ya a ver si le puedo. Ahí está. Ya tengo que fumigar que veo un poquito de plaga allá. Mira para acá. Ya te digo. Es bastante plumático. Este año sí que no tengo mucha experiencia. Con mi tomate, pero bueno. El banana este que me ha dejado sorprendido a mí. Lo largo que crece. Bueno amigo. Ya le he dado un tour. Por el terreno. Ahí ven la lechuga que se ha ido a flor. Se consumió un poco. Pero se me ha ido a flor. Ya le he dado un poco. Ya le he dado un tour por el terreno. Ya han visto los diferentes frutos que tengo. Muchas gracias. Y hasta un próximo video. Bye. Bye.